El Ministerio de Educación anunció que van a entregar recursos para evitar el cierre de nueve colegios en Tiltí, lo que se han visto afectados por una millonaria deuda. Y vamos a conversar sobre este tema con la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. A esta hora, ¿cómo estás, Subsecretaria? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fresia. Para ti y para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana, ¿no? Y muchas gracias también por hablar con CNN AM, porque claramente sorprendió sobre todo la decisión que ya hacía insostenible, la decisión del alcalde de Tiltí, de mantener estos establecimientos abiertos en la comuna. Primero, ¿cómo se enteran de los antecedentes que estaba ocurriendo en Tiltí para no poder seguir con estos colegios en esa zona de la región metropolitana, Subsecretaria? Sí, mira, es bien importante aclarar, primero que nada, algo bien importante a la comunidad educativa y a la opinión pública, la verdad, en el país. Los procedimientos para cierre de colegios, ya sea cierre temporal o cierre definitivo de establecimientos educacionales, están definidos normativamente, digamos, reglamentariamente por ley, ¿no? Entonces, es importante que esos procedimientos tienen que seguirse, tienen que tener unas fechas específicas y además tienen que ser autorizados por la Ceremi. Por lo tanto, este anuncio que se vio durante el fin de semana respecto al eventual cierre, que de hecho fue de alguna manera retrocedido el día domingo y el día de ayer los establecimientos estuvieron abiertos, no está dentro de la normativa, digamos. Y de hecho es algo que la superintendencia podría, de hecho, fiscalizar, fiscalizar porque en el fondo el cierre de establecimientos tiene un procedimiento que no se puede saltar, ¿no? Ya, y eso que... Entonces, en ese sentido, darle tranquilidad a las comunidades educativas que esto no es llegar y decir vamos a cerrar un colegio y se cierra, ¿no? Exacto. Por eso quería entrar desde esa, porque lo que hace el día domingo el alcalde, en el municipio, ¿no? Pero finalmente a nombre del alcalde Luis Valenzuela dice muy en contra de nuestra voluntad informamos al Ministerio de Educación a través de la Ceremi que no podemos seguir dando el servicio educativo a nuestras escuelas y liceos. ¿Esto no fue la forma en que debiese haberse primero informado a la comunidad educativa, pero también al Ministerio? No, claro. No es así como funciona el sistema. El sistema educativo tiene sus normas, ¿no? Y sus procedimientos para este tipo de situaciones. De hecho, se solicita el cierre ya sea temporal o definitivo y el Ministerio, a través de la Ceremias, tiene que autorizarlo. Ahora bien, lo que nosotros hemos venido haciendo con el municipio de Tiltil, y esto, la verdad, bueno, desde que asumimos el gobierno, yo desde que estoy en este cargo en marzo de este año y hemos estado trabajando permanentemente, el Ministerio de Educación, la Ceremias Regional Metropolitana han tenido diversas reuniones y hemos estado tratando de, bueno, apoyando al municipio. Esto es bien importante también entender que es parte de un desafío país que tenemos respecto a cómo funciona el financiamiento en el sistema escolar. El financiamiento como lo hemos tenido, como lo tenemos hasta hoy, claramente está en una etapa como de alguna manera crítica. Hay muchos establecimientos, en muchos municipios, en particular municipios que tienen corporaciones, que tienen situaciones bien complejas de sostener. Nosotros por eso hemos estado acompañando. El Ministerio cuenta con una diversidad de dispositivos para apoyar. Uno de ellos es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Los fondos de apoyo a la educación pública son distintos tipos de fondos, ¿no? Pero para no complejizar, a este municipio se le entregaron fondos del Fondo General de Apoyo a la Educación Pública en junio. Del año pasado, o sea, de este año 2023. No, de este año. Ya sabiendo la situación en la que se encontraba, porque es una deuda que se arrastra de la administración anterior. Sí. Lo que pasa es que, bueno, los temas de financiamiento en general tienen, por cierto, hay una situación bien compleja cuando son deudas que se atrasan, sobre todo cuando son deudas de cotizaciones previsionales de las y los trabajadores. ¿Por qué? Porque esas deudas tienen multas y eso implica que van aumentando muy rápido. Y por otro lado, también cuando tienen deuda, desde el Ministerio de Educación, nosotros tenemos que retener parte de la subvención para resguardar el dinero de las cotizaciones previsionales de las y los trabajadores. Entonces, ahí hay un tema importante que estamos abordando y que, por cierto, hay de alguna manera procedimientos, dispositivos para poder apoyar. Otro fondo, yo te decía, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que se entregó en junio. Nosotros tenemos otro Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Otra parte del fondo, digamos, que se va a entregar ahora en octubre. Que estábamos trabajando, bueno, esto se ha estado trabajando en el país con distintos municipios. Y la semana pasada tuvimos varias reuniones con Tiltil. Yo, en particular, me junté con ellos el viernes, en la tarde. Tuvimos una extensa reunión en que vimos distintas alternativas y vías de abordar el desafío. Y ahí se les informó, digamos, que este Fondo de Apoyo a la Educación Pública se les va a entregar ahora alrededor del 15 de octubre. Ya. ¿Y esos fondos va a permitir hasta cuándo, subsecretaria? Porque lo que preocupaba mucho de la comunidad educativa era que esto se cerrara, por ejemplo, ahora en octubre. Y con la situación que eso conlleva, nueve establecimientos y una comunidad que queda absolutamente indefensa, ¿no?, a estas alturas del año. ¿Para cuánto alcanzan estos fondos como para asegurar la continuidad de escolaridad al próximo año? Es que por eso es muy importante aclarar que no se van a cerrar los establecimientos, que los establecimientos, el cierre de establecimientos tiene un procedimiento que no se ha seguido y que nosotros como Ministerio tampoco hemos autorizado. Así es. Entonces, es importante que ahora es entendible que, por cierto, cuando hay una situación en que no se están pagando los sueldos, ¿se produce una alteración del servicio educativo? Eso se entiende totalmente. Nosotros estamos entregando estos fondos, además estamos haciendo algunas formas de apoyar los embargos judiciales que ellos tienen. Ellos tienen embargos judiciales, entonces hay algunas alternativas para que los embargos, en vez de dirigirse a los recursos frescos que ellos están recibiendo, se dirijan a los recursos que ellos tienen de alguna manera retenidos de la subvención. Hay una serie de mecanismos a través de los cuales nosotros podemos ayudar, nosotros podemos seguir acompañando, como estamos acompañando, bueno, tanto a este como a otros municipios del país que lamentablemente están en una situación compleja de financiamiento. Como les decía, el país tiene un desafío, este es un tema de larga data, el abordar cambios en el sistema de financiamiento en Chile. Yo diría que esto es una oportunidad también, si tratamos de mirar el lado de qué se genera como oportunidad, hay un consenso bastante transversal, yo diría, respecto a la necesidad de hacer mejoras en el sistema de financiamiento. Y nosotros como gobierno nos hemos comprometido que vamos a entregar de aquí, bueno, durante este año, antes de diciembre, lo que hemos llamado una ley corta, ¿no? ¿Y qué pasa para el próximo año, en específico con la comuna de Tiltil? Sí, bueno, todos los años hay fondos de apoyo a la educación pública. Nosotros estamos trabajando también, bueno, se instaló ayer, habíamos tenido permanentemente reuniones con ellos, sistemas de apoyo, pero ayer instalamos formalmente una mesa técnica para poder, en el fondo, apoyar con el apoyo de la Ceremia, la Secretaría Regional Ministerial nuestra, y con la Superintendencia de Educación, la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, un apoyo específico para, en el fondo, lograr que ellos puedan mejorar el uso de recursos. Porque aquí hay dos vertientes, podríamos decir, de este problema, ¿no? Por un lado, cómo se entregan los recursos, pero por otro lado, también la capacidad que tienen los distintos sostenedores a lo largo del país de poder sacar el máximo provecho de esos recursos. Estos son recursos, bueno, son recursos públicos y, por lo tanto, hay una serie de requerimientos que es importante ir cumpliendo. Por ejemplo, cuando uno recibe, para seguir el mismo ejemplo del fondo de apoyo a la educación pública, cuando uno recibe la primera cuota, se gasta y luego tiene que ser rendida para poder recibir la segunda cuota. Esto tiene todos procedimientos bastante... Y entonces, si es que los municipios en que hay problemas o desafíos para poder rendir adecuadamente, bueno, en este caso nosotros vamos a estar apoyando a la Comuna de Tiltil en el desarrollo de capacidades para poder, de alguna manera, sacar el máximo provecho de los recursos que ellos tienen. Ahora, subsecretaria, no es primera vez que hay deudas que se arrastran de administraciones anteriores de alcaldías, ¿no? En los municipios. ¿Esto puede marcar una inflexión para que otros municipios, también en situación crítica, porque no creo que sea Tiltil la única municipalidad que no ha tenido para seguir con la continuidad o peligrando la continuidad de escolaridad? ¿Qué pasa si hay otros municipios que llegan a una misma situación como la que ocurrió en estos días ahí en esa comuna? Bueno, nosotros para todos los municipios que están en una situación compleja, tenemos sistemas de apoyo. De hecho, en este momento estamos... Hoy día tengo reunión con algunas otras comunas, de hecho, que estamos apoyando para tener los dispositivos. Ahora, es bien importante que esto se haga siempre en el marco del resguardo del derecho a la educación y de velar por la continuidad del servicio educativo. En ese sentido, lo que hizo la comuna de... Bueno, no se materializó, pero sí de amenazar con el cierre de los establecimientos educacionales es algo que está fuera de normativa y que, de hecho, bueno, al ser fiscalizado puede tener consecuencias también y multas al sostenedor, ¿no? ¿Usted es bien importante que lo que se haga siempre? Como Ministerio de Educación, ¿está la posibilidad de alguna acción judicial contra el alcalde por esta decisión que no siguió los protocolos? No, nosotros... La institucionalidad en Chile separa bastante bien los roles y quien es encargado de fiscalizar, generar multas o evaluar en el fondo las consecuencias que tienen para los municipios que incumplen es la superintendencia. De hecho, bueno, la semana pasada salió, de hecho, un dictamen bien importante de la superintendencia en relación a la comuna de Ancud. La comuna de Ancud era una de las comunas, yo diría que es la que tenía ciertamente la situación más crítica en el país y el sostenedor, bueno, después de un proceso de fiscalización y un proceso de investigación de la superintendencia, se decretó la semana pasada en la sentencia de inhabilidad perpetua, inhabilidad perpetua para el sostenedor. Por lo tanto, esto también, en el fondo implica una sanción a quienes en el rol de sostenedor dejan de cumplir las obligaciones que esto implica, ¿no? Sí, absolutamente. Alejandra Rattia, Subsecretaria de Educación, muchísimas gracias por hablar con CNNM esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y buen día para todos quienes nos están viendo hasta ahora. Igualmente, hasta pronto. Gracias.